Bienvenidos al día cuarto de la novena al Espíritu Santo de Dios Te conectas con nosotros en este espíritu de fervor Espíritu que suscita el mismo Dios Donde en un mismo corazón decimos al Señor Envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra Donde juntos le decimos al cielo Envía tu espíritu Señor que hoy necesito levantarme y empezar de nuevo Envía tu espíritu para que des sentido a mi existencia Envía tu espíritu para que ilumines mis decisiones Para que ilumines mi caminar Envía tu espíritu sobre los míos, sobre los que amo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Del libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma Nadie llamaba suyos a sus bienes Sino que todo era en común entre ellos Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús Y gozaban todos de gran simpatía No había entre ellos ningún necesitado Porque todo lo que poseían, campos o casas los vendían Traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles La unidad es una de las características del amor verdadero Por eso la unidad de la fraternidad es una de las características de la acción del espíritu En nuestra vida y en la vida de la iglesia Por eso donde hay división fácilmente se puede dudar que Dios no está actuando ahí Porque Dios siempre permite la fraternidad La comunión Pentecostés es fiesta de iglesia Es decir es fiesta de comunión Es fiesta de amarnos los unos a los otros con caridad La caridad que se manifiesta ayudando a los más necesitados Caridad que se manifiesta pensando en aquellos que tal vez hoy necesitan del pan material Pero también necesitan de una sonrisa o de un abrazo La unidad se construye a través de la caridad Por eso porque la caridad también es un regalo del cielo En este día le decimos al Señor Regálanos tu amor Regálanos tu espíritu Que queremos sentir como tú sientes Que queremos amar como tú amas Oremos en la intención de este día de manera especial Por los jóvenes en el mundo entero Para que fortalecidos por la palabra Y el pan de vida eterna Puedan superar las dificultades del mundo moderno Y llenen de esperanza sus vidas Oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Juntos Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Envía tu Espíritu Señor Y renueva la faz de la tierra Oremos Dios nuestro Que por el misterio de Pentecostés Santificas a tu iglesia En todo pueblo y nación Derrama los dones del Espíritu Santo Por toda la extensión de la tierra Y aquellas maravillas que obraste En los comienzos de la predicación evangélica Continúa realizándolas ahora En los corazones de tus fieles Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La unidad se construye también del perdón Por eso si alguien te ha hecho daño A la tarea para hoy Si alguien te ha hecho daño O te ha ofendido Que tal Si en este día Haces una oración por ese alguien Diciendo Señor bendice a este hermano mío Con nombre propio Así Así es como se crea La unidad Orando incluso por aquellos Que nos han hecho daño El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén